bueno pues vean ahí le van a echar la carnita allá van a echar la carnita algo se puede hablar como el de la capa la máscara pero ahorita que pongas eso ahí quedó solo eso y quién se va a comer ese gran pedazo ahí va la otra eso es como que hubo una nalga miro yo si una nalga como a como que los redonditos le cortaron no se lo acaba todavía hay más aquí pero ya no cabía lo que pasa es que quería más descendido pero como el puñetón es muy chiquito si yo mido que si fuera si yo si a mí me trae a la nalga creo que si saliera así se va a ser chiquito esto no tiene pero ni una libra media si tal vez no más diciendo que tiene como una libra no una de la tía tiene media libra tal vez un poquito más de media libra pero no mucho pero si se acaba casi cualquiera se lo acaba la media dice que no quiere carne hoy dice que hoy vamos a hacer dieta la mía y yo estamos a dieta es cierto que Fabi me estaba diciendo ahí para que el gas es aderro ah mira está bien adelgazó mmm o tal vez no tanto adelgazar pero como tenía como que hinchada su carita si ah se está desinflamando si es bien Fabi te recordaste como tenía aquí mira las manos vea mucha como está soltando el caldito sobre la puchica ay ay quema muy cerca lo estoy grabando este está soltando ya el caldito ya me quemé los pelos que me los pelitos de la mano para acercar mucho el teléfono se hace pequeñita hay que amarrarle unas pinzas ahí para que no se encoja y siga siendo grande la carnita cuidado porque está bien caliente está bien jugosa otro trozo no me gusta otra carne yo creo que esto es suficiente para que todos comamos un buen pedacito y saborearlo y bien rico y mira otro mango yo no se llama mango se llama don reyes don reyes don reyes venga 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 don reyes es un sitio que tiene pelos vestoso échalo 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 Miriam no a ti te estoy diciendo yo creí que a mi no ayer no cabe otro eso ahorita si cabe otro dele ahí Miriam caben dos eso ya lo hay más chiquitos no solo el grande así que quede dulce ah que calidad hace mira échale un poquito de juguito ahí encima para que miren ve para que agarre más sabor y eso está bien cosita que rico lo bueno es que tiene gordito ahí miren porque este gordito ve es el que le da le da sabor que hago con esto lo voy a echar en un plato bueno 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 ya que siento que el humo me ahoga me quita la respiración que este vean ahí está ya se están haciendo nomás los tomatillos porque ya todo está terminado la carnita ya está hecha el tomate solo falta estriparlo sacar el fuego y están tostando unas tortitas ahí en ricas a modo de que de comer un taquito bueno los chicos también allá están calentando tortillas mejor ya detrás ya la sacamos las tortillas todas si le gusta uno dos pedazos este 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 es tres oh que quiere carne la nena saludo ahí hola que ola loco decir tal vez el tal vez el lo dice ya solo siguen ola amigos hola pero tus codos no tienen mayonesa no? no, no tienen voy partiendo de la carne ocho, ajá, ocho ocho nueve, diez y pasa aquí para que ustedes ven es el que se va para la nena ese es para Jair ¿cuántos somos? uno, dos, tres bueno, por cierto, ella quiere llover también y estamos procurando salir luego que rica, se mira la carne ahí, bien exquisita en línea para que todos todos aquí ayudando a cocinar y sin faltar, Jaden ahí está enseñándole a contar esto cinco a ver, uno uno dos tres cuatro cinco brazo chirmol chirmol uno chirmolero ¿quién? chirmolero el de la gricha tiene la gricha ya, aquí está, el de la gricha falta, eso aquí está todo falta usted y ya tengo mi aquí pues si, pues si, pues si, pues si ay, las tortillas doradas aquí están las tortillas doradas como para el buen churrasquito hasta el pollo todavía y la diana ¿verdad? sí aquí hay un plato es que las tortillas doradas son bien, bien ricas hasta la ceña quedó de la de la parrilla ahí, bien rica ¿quién la tiene? ella oye, hasta de ella me trata ella ay, es que ella ¿qué necesita cabal? solo cuanté el verde ¿dónde está la... ajá esta tía, la tía, la tía, la tía sí, la tía este, esta de la diana ¿alguna no la tiene? es suya ya te vea ya todos están cabales aquí está el de la... el pollo yo ya tengo yo ya tengo aquí ¿ya sabes? sí sí, a tú tú no tienes carne, ma no entonces te vamos a poner esta carne echa la carne aquí hay mucho polina ajá pero está fresco bueno, hay alguien que sirva la gaseosa también aquí acá yo digo porque hay que tener esto aquí porque aquí están los dos jumbos para hacer... ayyyy bueno, así se mira todo para adelante bueno, pues, todos coman yo voy a comer así como sirven en los restaurantes de que... en los platos donde... ¿cómo sale el sartén? y yo voy a comerme en la tabla aquí está el restaurante de las tablas es de restaurante el sitio porque están en el sitio y el agua ya casi va a caer porque si... está picando y de allá se mira que está azul ¡sabroso! ¿está bastante rica la carne o no? pruéganla no, la hemos aprobado otra vez yo quiero esa agua Tiki eh, la... Fabi quiere Tiki aquí está la... va a caer por cierto... por cierto, también aquí está la comida de Jayden y todo mmmm... sirva un poco un poco menos no es que no haya... le van a decir... no es que no haya... solo que... te compraron Pepsi... ajá... Pepsi Tiki... si... el jumbo de Pepsi no se ha destapado y todos quieren probar Tiki no está... yo quiero Pepsi... solo yo quiero Pepsi... yo quiero Pepsi... solo yo quiero Pepsi... jajajaja... y digo... yo también quiero Pepsi, digo... es que la Pepsi... tiene otro sabor... son las mujeres... y Jayden que está tomando Tiki Tiki... Jayden... salude a la cámara... Jayden... papi... mire... hola... 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 ah... Jayden ya aprendió a saludar también... traigan que eres esto también... eh... sí... gracias... Fabi, ¿por qué no te sientas a comer ahí? este... me trae el nene gris... va... traigaselo del nene... anda de rojo... y lo bueno que está aquí debajo de los árboles... la... digamos la mesa... si se siente bastante fresco... su comida no tenía el o si? ¿y qué? su comida no tenía el nene... no, no tenía el nene... aquí estaba comiendo... mira... ya mirá la agua... no le hicimos nada el? bien... eh... creo que era la que tiene... no... 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 entonces ahí hay... espera... servirles... entonces estamos comiendo... eso es lo bueno... que todos están comiendo ahí... están... ay... la mosca... ay... la mosca... y nadie le pone asunto... cada hombre... es que ahora siempre me dice... ay, fuera, mosa... mira a Jaden... un placer... estar en el grupo de... y por fin a Maynor le vas a cambiar nombre o no? y yo se lo cambiaste a su señor... y le voy a cambiar nombre... dame a Maynor... porque por qué le vas a cambiar nombre yo sé poner otro nombre tu nombre o otro nombre como el que tenías el pollo ya tiene el canastro Sí, pero no, eso no. Oye, el crema. Muchachamente es como me... Comen entonces para usar un rato. Ok. Ahí está. Probecho. Bueno, muchachos. Ok, ahora sí. Ahorita sí, todos comiendo ahí. Todo el grupo, sentado. No, en la mesa no. A mí no va a alcanzar. Se va a sentar en la mesa también. Aprovecho a todos y... Gracias. Y disfruten la comida.